Los trabajos que realiza una empresa privada sobre el empedrado de la calle Pavo Real en la colonia Aralias de Puerto Vallarta, acabado con la paciencia de los vecinos de la zona, quienes en primera instancia se quejaban de la polvareda y posteriormente del lodo. Tras las lluvias de la madrugada de este viernes, provocado por la abertura de una zanja, los habitantes de los edificios reportaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que dichos trabajos se realizan sin el mínimo sentido común y afectando su tranquilidad, ya que el tramo debería estar cerrado para terminar la obra, para posteriormente dar paso a los vehículos luego de una limpieza exhaustiva. Sin embargo, a la par de los trabajos, se abre esta calle a libre tránsito, provocando afectaciones primeramente a la vialidad, así como tráfico y peligros, ya que hay tierra y piedras sueltas que salen volando tras el paso de los automóviles, las cuales provocan daños a quienes circulan, tanto trasseúntes como automóviles y sus viviendas. Es de recordar que el tramo ya había sido cerrado a la circulación y el tráfico se había desviado por la calle Ruiseñor, la cual está pavimentada. Sin embargo, en los últimos días se tomó la decisión de volver a abrirla, causando la molestia de los vecinos. Por lo que hicieron un llamado al municipio a apresurar a la empresa a concluir la obra que están realizando o en su defecto se cierra el tramo intervenido para evitar las afectaciones antecitadas.